Vamos al tema, a la separación de Dios, porque me quedan dos minutos. Entonces, el hombre debe de estar con Dios. El hombre que fue creado para estar con Dios, ahora que pasa, ahora el hombre está separado de Dios. En Génesis 2.17, dice, Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ustedes se imaginan cuando Dios sopló aliento de vida en Adán? ¿Qué creen que fue lo primero que vio Adán cuando abrió sus ojos? A su padre, a su creador. El estado, ¿cuál es el estado de estar separado de Dios? Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 3.20 dice, Pero como la esposa infiel abandonó a su compañero, así prevalicaron contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En Jeremías 8.5 dice, ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde y con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. En Isaías 1.4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira al santo de Israel, y se volvieron atrás. Y es que Dios en todo lo que es a través de sus profetas, es Dios hablándole a su pueblo para que vuelvan a él. Y hoy está pasando lo mismo, hoy está pasando lo mismo, pero nadie quiere obedecer al pacto de Dios. Y entonces todos los problemas surgen porque estamos separados de Dios. Es como el pez fuera del agua, ¿qué pasa cuando el pez está fuera del agua? El pez fuera del agua, agoniza y después muere. Y entonces el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios, solamente lo puede resolver aquel que es el perfecto rey, perfecto profeta y el perfecto sumo sacerdote. Los tres oficios del Cristo. Cristo significa ungido en español. Y entonces en el Antiguo Testamento vemos nada más que se ungían tres oficios, se ungían al rey, se ungían a los reyes, se ungían a los profetas y se ungían a los sacerdotes. Y de eso trata todo el Antiguo Testamento. Por eso vemos en reyes, de quién se trata, de los reyes, en el Pentateuco, de qué se trata, del sacerdocio levítico. Y los profetas de qué se tratan, pues hablan de la voz de Dios. Y resumiendo el Antiguo Testamento trata de eso. Porque el hombre realmente necesitaba al verdadero rey, al verdadero profeta y al verdadero sumo sacerdote. Y entonces él vino a resolver esos tres problemas. Y con esto estoy terminando. ¿Quién es el que resolvió el problema de la separación de Dios? Es el Cristo. Romanos 5, 10, 11 dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesús Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso el Señor nos manda a predicar el Evangelio. Por eso el Señor nos habla y nos manda, y es una orden, ir. Es algo imperativo. Los que conocemos la lengua, el hecho de decir, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es una orden. Y esa orden no la hemos obedecido. Nos hemos quedado en cuatro paredes, queriendo recibir las bendiciones de Dios, pero no al que bendice. Y es tiempo de que nos levantemos, para que Alaska sea salva. Amén. Efesios Colosenses, y con esto termino. Colosenses 1, 20, 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar los santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. Gracias. Gracias.